La madrugada del martes 19 de diciembre del 2017, Juan Luis Lagunas, mejor conocido como el pirata de Culiacán, fue asesinado por hombres armados dentro de un bar de Zapopan en Jalisco. Lagunas, conocido en YouTube por sus excesos, mostrándose consumiendo drogas, bebiendo alcohol, portando armas largas, equipo táctico y acompañado de bellas mujeres, quedó en el olvido. Protagonizó videos musicales, cobraba cifras excesivas por presentarse en eventos y hacía colaboraciones con otros youtubers, incluso en su muerte dos de ellos lo acompañaban. Unas semanas antes de su asesinato, circuló un video donde el pirata de Culiacán insultaba a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy año y medio después de su muerte, Juan Luis Lagunas vuelve a aparecer en los titulares, al darse a conocer la situación en la que se encuentra su tumba. Ubicada en el Panteón de las Calacas, en Villa de Juárez Nabolato Estado de Sinaloa, el lugar donde se resguardan los restos del pirata de Culiacán luce en el completo abandono. Al lado de mausoleos, la tumba de Lagunas pasa casi desapercibida, su lápida es modesta y los datos del fallecido parecen estar pintados con plumón. No tiene flores, solo permanecen los restos de lo que al parecer fue un globo, la tumba está empolvada, muestra de que es poco visitada. Un par de youtubers del canal Margarito Music Oficial, fueron quienes descubrieron la tumba. Se dieron la tarea de investigar, luego de la negativa de la familia, por dar a conocer el paradero de la misma.